Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Por qué lo estoy saludando tanto? Se están preguntando. Se supone que cuando uno saluda a alguien... El otro día me pasó que estaba muy cansado, pero muy cansado. Venía corriendo de súper lejos y llegué a mi casa y dije... Hola. Es porque está reconociendo que esa persona existe. El Rubius el otro día dijo algo muy terrible. Dijo que todos eran horribles. Les dijo feos a todos. No lo puedo creer, ¿el Rubius? ¿Por qué hiciste eso, Rubius? Es que... Me saludaban mucho. Hola. Es raro que le digas hola a un objeto inanimado. Como puede ser un... No sé. Tu abuela muerta. Ya, perdón. Perdón. No se pongan así. Porque se supone que me están escuchando, ¿no? Hola. Existen tres tipos de saludos. Los que son... Con sal. Y con udo. Por eso los saludé, porque reconozco que existen. Ahora, ¿cómo ustedes pueden probar que yo existo? Quiero su atención. Ahora, atención todos. Gracias por su atención. Hola. Parece que tenía un mal día. Hoy les vengo a hablar de los saludos. Yo les vengo a hablar de... Yo. Yo nomás. Yo. Yo lo voy a hacer. Yo tengo la razón. Escúchenme, escúchenme a mí. Escúchenme a mí. Solamente escúchenme, escúchenme. Buenos días, chicos. Hoy vamos a hacer algo muy increíble por 10.000 dólares. Vamos a saludar... Mira, no sé. La verdad es que el otro día como que no me encontraba muy bien porque me dolió un poco la guata. Y me están escuchando, ¿cierto? Hola. Saludar. No, pero este video es el video más video que he visto. A mí me gusta mucho saludar. No sé si alguna vez han saludado alguna vez. El otro día me pasó que saludé a alguien y no me respondió nunca. Ah, vieja del orto. Ha pasado un año desde que mi papá salió a comprar cigarros. Lo único que le dije fue hola. Pregunta para ustedes. ¿Cuál creen que es la mejor forma de... ¿Cuál creen que es la mejor forma de... A mí ustedes no me pueden saludar? O sea, pueden hacerlo. Me pueden enviar mensajes. Pueden enviarme tweets. Pueden enviarme cartas. Pueden enviarme un barco con mensajes de hola. Pero de ahí a que yo los lea... Hoy vamos a hablar de los saludos. Hola. Miren, la verdad. Ha pasado mucho tiempo desde que... Como que... Hice lo que tenía que hacer. Y lo tenía todo listo. Pero al final... No sé por qué pasó. Que siempre me pasa igual. Que a veces como que llega algo. Y... Hola. A mí nunca me han saludado. La única persona que me saludó fue... El... El saludador. Que decía... Salud. Y después saludaba. Y decía... Hola. Salud. Hola chicos. Bienvenidos a un nuevo gameplay de Minecraft. Hoy día tenemos un invitado muy especial llamado... Chao. Hola. Hola. Soy el capitán. Saludo. Y los vengo a saludar. Pero primero... Un abrazo. ¿Por qué me abrazaba? Ya, perdón. No quería hacer un video de... Hola. Pero sí quería hacer algo distinto y no sabía muy bien cómo hacerlo. Así que este video representa... Todo eso. Porque al final, ¿quién decide qué poner? Y qué no poner? Cuando se trata de algo creativo. Ahora, que salga bien o mal. Eso ya es otro tema. Bueno. Bueno.